Yuli Gurriel conectó Honrón y puso arriba a Miami. El tercer partido entre los Miami Marlins y Chicago Cubs comenzó con un amplio dominio del picheo. Tanto Sandy Alcántara como Hayden Wesneski propinaron cuatro ceros consecutivos a sus rivales, hasta que el cubano Yuli Gurriel tomó cartas en el asunto. Después de fallar en su primer turno en elevado al izquierdo, le correspondió abrir tanda por segunda ocasión. En conteo de dos strikes y dos bolas, el cubano aprovechó una sinker pegada a 91.5 mph y sacando los brazos a gran velocidad, llevó la pelota más allá de la cerca por todo el jardín izquierdo. El left fielder Ian Happ hizo un gran esfuerzo y estuvo a punto de robarle la alegría a Yuli Gurriel, pero todo quedó en eso, pues el espirituano terminó dando feliz la vuelta al cuadro. Con un impacto de 97.7 mph de velocidad de salida, la pelota viajó hasta los 364 pies. Este batazo era cuadrangular en 13 de los 30 estadios de las grandes ligas. Para Yuli Gurriel, fue su tercer bambinazo de la campaña y el número 97 de su carrera, así como su séptima empujada y octava anotada. De igual manera llegó a la veintena de imparables en 70 turnos, para dejar su average en 286. En lo referente a los extra bases, Gurriel llegó a 6, 3 dobles e igual número de cuadrangulares, para elevar su slogging en 457. Su línea ofensiva se completa con un OBP de 329. Lourdes Gurriel Jr. pegó dos jondrones ante Washington, cuatro en tres días. Lourdes Gurriel Jr. vino a consumir su primera vez al bate del duelo, en la parte baja del segundo, abriendo entrada. En cuenta favorable de dos bolas y un strike, Junito descargó toda su fuerza sobre una cinquer a 88 millas por hora lanzada por el derecho Trevor Williams en zona bateable y soltó soberano macanazo por encima de las cercas del jardín izquierdo. Con Kettle Marte en la antesala y Pavin Smith en la inicial, Junito, en conteo de 1 a 0, tomaría un cinquer a 95.9 millas por hora para chocar la bola con un golpe sólido y así despedirla a más de 104.4 MPH y depositarla a 391 pies del home plate en lo más profundo del jardín izquierdo. Este es el segundo honrón de Lourdes Gurriel Jr. en la jornada. Cuarto en tres días y quinto de la campaña. Tercero en 18 horas. Lourdes Gurriel Jr. en 30 juegos del 2023 ya empató la línea honronera de todo el 2022. 121 juegos, con cinco batazos de vuelta completa. El cubano conectó su segundo batazo estacazo de la jornada entre Washington Nationals y Arizona D-backs.